Muy buenas a todos chavales, aquí Harses M2 en un... abriendo cofres de Clash Royale Vamos a ver si puede ser el... bueno ahí como estáis viendo cofres super mágicos Si que llaman bastante la atención, pero vamos a abrir cofres gigantes para ver si puedo subir mis tropas a algo A ver si tenemos suerte, si puede ser alguna... alguna legendaria Aquí estamos con el Urquino 7, bueno deciros que hoy hemos intentado hacer un vídeo de Pokémon GO Y bueno voy a subir y tal para que veáis que quiero subir esa serie, ese juego Pero no hemos tenido suerte en los servidores, o sea que no me quiero enrollar mucho más Y bueno, vamos a empezar a abrir cofres Y que va chavales, dejad vuestro like, suscribiros si no estáis suscritos y bueno ¿Qué quieres que te echaría en las cofres? Eh... Duendes... Montapuerco... Me gustaría subir algo al 8 Al 8, aunque el nivel de torneo sea el 7, como ya sabéis todos, en especiales, me refiero a especiales Bueno, vamos a abrir dos cofres Ahí va, ahí va Primer cofre... 1622 monedas Es lo mejor tío Esto... 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 no se paga con nada Pero bueno, vamos a ver ¡Oh! Pekka Cuidado que me faltan 6 Que estoy tirando bastante el Pekka, el Pekka 4 tiene que ser una burrada Pero bueno, no creo que suba ¡Oh! ¡Tiraste! ¡Pekka un 7! ¡Oh! ¡Eso sí me gusta! Bueno, ahí va ¡Pago, pago, 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 pago! ¡Oh! ¡230! ¡Ah! ¡P***! ¡Bueno, bueno, bueno! Subiéndolo al 10 Subiéndolo al 10 ¡Claro! A los 8 Bueno, segundo cofre lo abro yo Y ya empezamos unido, muy, muy... Bueno, vamos a ver Qué.. Ha visto que a 1.400 Ha salido épica, 450 umbling ¡Eso es un santo! ¡Ojo al números! ¡Ojo al neumero! ¡Ojo al número! ¡Ojo al número! ¡ var Teacher! ¡Cuidado! 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 ¡Otra vez! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¡No! ¡Eso es 15, chavala! ¡He pinchado ya! ¡ienda bombarda! ¡no! Ahora al puente o algo ¡As! ¡Aaah! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no lo quiero! Pero bueno, se pueden utilizar haciéndolos como. Bueno, te toca. Venga, a los 5 y 7. Vamos, chavales. La mano de la suerte, eh, chavales. Ya el cabrón tiene una legendaria. Con eso ya, vamos a ver. 1.600. 1.500. Bueno, está bien, está bien. ¡Acho! ¡Oh! Puedo subirlo aquí. ¿Qué pasa con las épicas? Sí. No para dónde saliré. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Espíritu de hielo, no. Espíritu de hielo, no. ¡Oh! Se me están cerrando las posibilidades de... Se me están cerrando las posibilidades de tener algo al 8, tío. Ya. El minipeca no puedo subir al 8. Es imposible. Porque son 300 y pico cartas especiales. Vamos a ver... 1.700. 1.700. ¡Oh! Muy buena, buena, bueno. Bueno, pues... ¿Me pica otra vez? ¡No! ¡Legendaria! ¡Ha hecho otra más, tío! Y pica suficiente. ¿Y pica? Pero no me interesa. Ya, pero... Pero... No deben salir... ¡Noooo! No, 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 no. ¡Bien! ¡Bien! Es así, es así, es así. ¡Ya me queda poco para subirla al nivel 10! ¡Cabrón, ahora yo no! ¡Al nivel 10! ¡Mare mia, chavales! ¡Bien! ¡Vamos. ¡Vamos a recordar que... voy a dejar 500 menos para hacer un... Bueno, 1500. ¡Y la legendaria! ¡Ven! ¡La legendaria, tío! ¡Ven! ¡No para de salir épica! bueno chavales ya van quedando menos bueno va por vosotros ahí va aquí viene la legendaria son son cuatro cartas ahora si está contento el mejor copia de esto el globo, el militeca y los grandes este es mi mejor mazo chavales, este es mi mejor mazo y ya los navajeros al 10 ya brutal, brutal, brutal bueno aquí dejo los kilos 7 y vamos a ver si... hablo yo no? el nuevo al final 3 chavales que es el empresario? peter el coro ¡Bien, bien! vamos navajeros ¡vamos navajeros! no paran de salir ¿Lo va a subir a donde, tío? No me gusta. ¿Dónde la meta? Un momento, vamos a tranquilizarnos. Vamos a pensar un poco. Ya, cartas al 8 ya no puedo subir. Ya no se pueden subir porque son 300 y pico cartas especiales. O 9, o el birro al 10. O barquillo también. Claro, a mi me gustaría las birro al 10, que eso son brutal. O sea, no te da tiempo a tirar la flecha. Si te tiran un chispita, no te da tiempo a tirar la flecha. O sea, no se es que la tiras justo en el momento y no lo puedes saber. Entonces... El montapuerto no me gustaría porque ya para subirlo al 8 me puedo morir. Entonces, el mini pinga ya a nivel 7. A nivel 8 ya es imposible. Bueno, pues si me salen 25, me quito 25. El gigante noble... Bueno... El que sí me gustaría es el gigante normal. Subirlo al 7. Y las mosqueteras. Si me... las mosqueteras, porque ya pidiendo una semana ya las tengo a nivel 7. Que las quiero al... Bueno, puedo subir el barril. Que no lo voy a subir, pero vamos a ver. Subirán a la 8. Bueno, puede ser un despiste aquí. El mini P.E.K.A. El mini P.E.K.A. El T.E.K.A. El T.E.K.A. El T.E.K.A. me gustaría. Y ya el globo no tengo. El globo sí lo voy a subir. El globo sí lo voy a subir porque hay una carta que al 3, yo creo que mínimo, al 2, ya no se puede utilizar. Bueno, vamos. La mano de Dios. La manito. Vamos. Pokémon Low. Vamos. Vamos. Si señor. Me gustaría 5 para nivel 4. Ojo. Estamos hablando ya de... Yo tampoco. Yo tampoco. Nooo. Bueno, bueno. Es que ahora sí se utilizan. Voy a subirla a nivel 9. Vamos, vamos, vamos. 1.600. Bien. Va, 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 va. Cuidado. Cuidado. Agarrado. Agarrado. No, 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 no. O sí. Sí, sí, puede ser. ¡Va! Me anticiparon de fuego. Aquí se viene la épica. Aquí se viene el pijo. La épica no... Alá. Qué cofre más raro, chavales. Qué cofre más raro. Vamos a repasar un poco el calmaro. Bueno, la bola de fuego también me gustaría, eh. Hostia, la bola de fuego. Es importantísima tenerla a 7. Es importantísima tenerla a 7. Eh... Bueno, luego... El cañón. Luego subimos ahí algo. Porque vamos a guardar. El de ventre que no hay, no, hostia. Vamos, venga, chavales. A ver, momento. One moment. No nos podemos atacar mucho. No, hostia, esto es raro, eh. No, no, pero... Ah, no, ahora salen dos... Ahora salen dos... Dos... Dos comunes. No, vamos. Han salido especiales. Pero tienen que ser inormales. Claro, son 25 y ahora tienen que salirme, por ejemplo... Los esbirros. Los esbirros me gustaría. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que tengo 355 y quiero subirlos al 10. Que envidia. Pero... ¿Sabes lo que pasa? Que en el clan no se puede pedir. Que envidia me estás dando la vaina. 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 Pues no te voy a pensar que ya he subido, he subido así. Porque me pensaba que... No, 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 no. Vamos, sigue. Nooo. Vamos, sigue. Que aquí está la legendaria. 20. Ya, eh. 20, 25. No, ya está. Ya está. Nada. Es vitro. No, 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 no. Ya, pero... Bueno, ya quedan dos cofres. No, quedan tres. Quedan dos. Quedan dos. Por lo menos para hacer el torneo. Uno tú y... Y uno no. Pues no, pues... No, pues... No lo sé de legendaria, eh. No, tío. No, no, no. La furia no, tío. Eso es para ti. La épica, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Oh, qué pena, tío! Que no pueda subirlo al 7. Ahora... ¡Venga! ¡Venga, no! ¡Oh, qué apertura de cosas más malas, tío! ¡Wow! ¡Este es bueno, tío! ¡Hala! ¡Viste al ciento! ¡Ah! ¡Hielo para tu! ¡Jonas! ¡Cómale esto! ¡Ah! ¡26! ¡Ya, ya, ya! ¡Nada, nada! ¡Nada! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ah! No he podido subir nada! Bueno, chavales. Vamos a hacer una cosa. Vamos a echar unos 10, una pachanga rápida. ¡No, espérate! Quedan 400. ¡Hostia! Me quedarían... Podríamos abrir otro, pero claro. Me quedarían 60. Bueno, chavales. ¡Venga! ¡Va! Una pachanga rápida. Vamos a ver qué tal va el mini P.E.K.K.A. Con estos combos. Este combo es muy ofensivo. Muy rápido. Ya sabemos que es rotar el montapuerto. Pero... Tiene muchísimos combos. Me esperaba un poco de más suerte, pero bueno. Dentro de lo que cabe... Dentro de lo que cabe puedo... ¿Dónde queda por el fuego, verdad? Sí, sí. Dentro de lo que cabe puedo ir... Vamos a ver qué me hace. Va a tener en mi silla... No, no. No, no lo va. ¡Venga! Es bárbaro. ¡Idame! No voy a tirar nada. Si llega bien y si no, está bien. Ahora tenemos que tirar la bola a fuego si o si. Bueno, hemos hecho daño. Que nada es. Yo, que hijo, ¿no? No, no, no. Ahora vamos a atacar... Bueno, va a tener mal. Bueno, pero por lo menos otro toque le vamos a dar. Vamos muy lejos. Ya, le das caña, eh. Ahora lo tengo difícil. Mata la vejilla como sea. Ahora lo tengo difícil. Ahora me va a tirar el mago detrás. Pero lo tengo, lo tengo. Tengo a 7, 7, 7. Se va a tirar el mago detrás. Chupita, chupita. Chupita, chupita. Oh, me ha tirado. Chupita. Dugo no mueve, no mueve, no mueve. Ahí va, ahí está. Ya ha centrado en... Mi padre está muerto, eh. Ya ha centrado, los balos se han centrado en el... Un noble. Un noble. Un noble. No tiene que ir a estar atrás. Me va a gastar. Te va a ganar porque... Póngelo de colector, eh. No tengo... No tengo... No tengo... No se usa usar. No, 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 no. Es que si no... Es que si lo usas da... Un noble maestro. Ya, ya lo sé, pero no. Es que quiero hacer lo mismo. Ya no, porque te lo explico. Ya no, porque te lo explico. Vale, está bien. Vale, está bien. Vale, está bien, está bien. Vale, está bien. Vale, está bien. Vale, está bien, está bien, está bien. Vale, vale, vale. Todo lo haces, vale. Ahora quiero hacer el ataque de W-A. No, tiene reconecto. ¡Ahora, ahora, ahora! Vale. ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¡O-h-h-h-h-h-h-h! ¡O-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¡No ha! Vale, todo lo siento, lo haría, ¿no? A no ser que sea un milagro, están muy bien. Ahora se va a tirar el nobel. Bueno chavales, buena apertura de sobre, más o menos bien, partida un poco roñera. Pero bueno, casi siempre paro el gigante que destroza el montacuerpo. Eso por seguro. La única tropa que tengo ahí para... Bueno, no hemos tenido suerte. Me esperaba en los cofres tener un poco más sueltos en las tropas que más utilizo. Porque claro, me ha tocado mucho... Me ha tocado mucho field de hielo. Eso es por la arena que está. Ya tenés que utilizarlo, la verdad. Pero bueno chavales, un saludo de FSM2 y Dorquino 7. Y nos vemos en próximos vídeos de Clash Royale. O de apertura, lo que sea. Espero poder subir Pokémon GO pronto. A ver si funcionan los servidores y tal. Y hacemos arrocañero. Chau chau, chau. Gracias por ver el video.